hola amigos buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo en el sitio donde nos estén viendo bueno venimos con otro nuevo vídeo que nos han hecho a solicitud vía whatsapp del grupo de muchos mensajes que nos han hecho nos han llamado con el fin de que quieren saber cómo cambiamos o cómo hacemos nosotros para cambiarle el color a nuestra atarraya sí entonces aquí vamos a aclarar esa duda tenemos está tenemos esta atarraya acá que estamos tejiendo viene en color bueno blanco la terlenca está un poco sucia porque la tenía por aguarda entonces quieren que continuemos pero que continuemos con un color verde oscuro si quieren que continuemos con este color ya se lo voy a mostrar quieren que continuemos con este verde oliva entonces pues vamos a mostrar cómo hacemos nosotros para empezar a tejer ahora en vez de blanco seguir con con el verde listo entonces muchachos bienvenidos viene intro y ya comenzamos bueno entonces como les venía diciendo vamos a cambiar de color que necesitamos tener nuestra aguja ya lista con nuestro hilo el mallero en esta ocasión nos tocó crear un mallero porque esta atarraya no la trajo un cliente si el cliente nos solicitó que se la siguiéramos tejiendo y tomamos la medida o la referencia del ojo y le hicimos la tabla mire este vallero es de todos puntos 5 centímetros por un milímetro de grosor en acero galvanizado no oxida muchachos miren ahí 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 muestro cómo queda la medida bien del mallero vamos a sacar un vídeo también de cómo hacer malleros según el ojo de cuántas puntas es este es este es esta atarraya de dos puntas mire dos punticas entonces 2.5 centímetros dos puntas o sea que aquí tendríamos un ojo de 5 centímetros exactos entonces volviendo al tema vamos a empezar a tejer con el color verde oliva tenemos nuestro mallero tenemos nuestra aguja tenemos la atarraya tenemos la aguja llena y vamos a comenzar para eso tenemos que tener en cuenta dos cosas una que acá tenemos nuestro famoso cordón umbilical sí que es el hilo que va atravesando toda la atarraya a medida de que nosotros vamos tejiendo la si ese hilo es el que se va a encontrar al final de que de cada vuelta que le damos para poderla unir entonces este cordón umbilical lo tenemos que cambiar de este color al color verde oliva y este hilo es el hilo con el que yo ya arrancaría a tejer mi atarraya pero también necesitaría yo cambiar este color blanco a un verde oliva como lo vamos a hacer esta es la parte importante presten mucha atención voy a rayar un poquito la cámara para poderlo hacer vamos a empezar por el cordón umbilical si vamos a sacar una tira de ese hilo verde oliva aproximadamente de 50 centímetros de 60 como la quieran dejar si no quieren dejar una aguja ahí entonces dejen la larga es la por ahí de 50 centímetros tirando al metro y con qué fin para reemplazar el cordón umbilical que está ahí en ese caso lo deje cortico pues para poderles dar referencia cuál es el hilo de la aguja y cuál es el hilo de el cordón umbilical entonces tengo aquí mi tira de hilo y lo que voy a hacer es reemplazar este hilo por este otro para el cordón umbilical sí y ya después lo vamos a hacer también con este otro hilo entonces qué vamos a hacer aquí vamos a hacer el nudo pescador o vamos a hacer como el nudo que hacemos siempre cuando se nos acaba el material cuando se nos acaba el hilo de la aguja entonces cómo es ese ese nudo y perdón supremamente fácil el nudo pescador pero aquí lo vamos a hacer doble entonces cojo esta tira de acá y le doy un botecito así con mi dedo mire y qué hago paso por detrás del hilo blanco una vez y paso dos veces listo ya lo pase dos veces que hago apretó el nudo cuál es la ciencia aquí para que no se vea que es de un color y que es de otro color sino como si arrancara con otro color pues este nudo tengo que subirlo a ras de este nudo miren ahí miren ahí está ras del otro nudo y lo apretó bien apretado si cojo el verde con verde y lo apretó bien apretado listo ahí ya quedó ese falta hacer el nudo pescador siempre son los dos ahora voy a hacerlo con el blanco entonces vuelvo y les explico cojo y le hago la gasa y al hacerle la gasa la voy a pasar por encima del verde y la voy a pasar una vez y la voy a pasar dos veces y voy a apretar mi nudo pero lo voy a subir de una vez a donde está el verde miren hay que subirlo rápidamente no sino no dejar bajar no dejar bajar el verde sino que queden ahí que la unión quede ahí arriba no quede abajo listo ahí lo apreté bien si aquí ya tengo la unión aquí ya reemplace de este hilo a este hilo si que es lo que tengo que hacer aquí sencillo me apoyo de mis tijeras y voy a cortar el exceso del hilo o sea este hilo blanco ya no lo necesito le voy a dejar una hebrita no lo voy a dejar a ras porque se puede ir el nudo por ahí entonces le dejo siempre una hebrita pequeñita miren ahí le quedó la hebrita mirenla si siempre hay que darle una mechita miren no pasa nada lo mismo este verde también que ya sobra ahí si también le dejo aquí miren también le dejo aquí una hebrita y listo ya corté y miren aquí ya cambié el color del cordón umbilical de blanco a verde que tengo que hacer lo exactamente lo mismo con el hilo para que con el hilo que iba en la aguja entonces aquí vuelvo a hacer lo mismo pero ya utilizo el hilo que está pegado a mi aguja porque ahí para allá me voy a ir a tejer sí entonces voy a hacer lo mismo voy a cortar esto para no dejarlo tan largo me quede más fácil si aquí ya lo corté y voy a hacer exactamente lo mismo que hice ahorita entonces acá tengo el hilo verde y voy a hacer el nuevo pescador acá lo dejo larguito para poder trabajar fácilmente miren como yo manejo en los dos hilos cojo cojo este así y pongo el este el verde también acá y le doy la vuelta aquí a darle la vuelta paso por encima del blanco y arropo o le doy la vuelta al blanco y al verde a la vez no solamente una vez sino dos veces si y mira ya quedó el nudo que hago lo apretó puedo apretarlo de abajo puedo apretarlo de arriba si y listo mira el de aquí queda apretado pero no lo voy a dejar aquí porque me quedaría este espacio blanco lo que voy a hacer es lo voy a subir ya se había apretado mire lo voy a subir acá a la pura unión si te lo subo ahí a la unión y ahí sí lo apreto bien ahora voy a hacer lo mismo con el blanco una vuelta y dos vueltas listo miren y apreto pero apreto hacia arriba para que quede en la parte de acá arriba que no se me vayan a bajar esos nudos ahí ya lo apreté bien eso y ahora que hago vuelvo y elimino ya estos sobrantes mire me sobran estas dos hebras si que son los pedacitos que tenía yo para apoyarme para poder apretar el nudo entonces corto acá dejando una hebrita cortica y ahorita barro si no me regañan y corto acá también mire ahí ya quedaron vea ahí ya cambie el color si ya pasa de blanco a trabajar el verde como lo compruebo y sencillo empiezo a tejer aquí ya tengo el cordón umbilical tengo lo dejo para un lado y aquí tengo el hilo entonces organizó bien aquí y empiezo a tejer tengo mi mayorito cojo la malla que viene y bajo acá tengo aquí bien hago mi gaza y mando mi nudo sencillo a veces el cordón umbilical se enrea así y en esta ocasión no es una excepción mire este raco se pone de metiche y se nos enrea en el nudo listo aquí ya tenemos la vuelta mire aprieto acá ya y aquí sigo entonces que voy a hacer mire aquí ya está la malla ya ya empecé a cambiar mire allá está la malla hecha que voy a hacer voy a darle la vuelta rápidamente entonces ya les muestro la vuelta como queda listo o hagámosla aquí de una vez esperen tantico yo me acomodo entonces mejor y vamos a levantarla un poquito un poquito para acá eso lo podamos tejer cómodamente y ahí como les muestro cambiamos el color esa terlenca blanca se ve así como como diferente es porque porque la atarraya estaba guardada llevaba harto rato guardada entonces se ve con polvo se ve sucia se ve con lanas yo recomiendo después de que terminen ustedes de tejer le echen una lavadita a las atarrayas si con qué fin con el fin de que la dejen limpias porque igual forma uno también suda y con y con las manos uno ensucia la atarraya y lo otro los nudos se apretan un poquito más al estar mojada y obviamente hay que sacarle el jabón y tratar de las con jabón rey jabón de barra del azul si están en otro país sí porque acá en colombia así con jabón rey o con súper riel jabón de barra nada detergente porque eso es un gallo después para sacarle el jabón que como es tela y es como lana se aparece tela es como lana entonces toca sacarle bien y no dejarla con jabón porque se nos puede dañar mire y como la llevo ahí ya van mire aquí ya cambié el color sí y ya lo cambié y ahí voy ya pasa de ser blanco a verde pero quiero quiero hacer la vuelta rápido para mostrarles cómo queda cuando la voy a unir sí entonces yo hago esta vuelta aquí rapidito de igual forma los voy saludando muchas gracias a todas las personas que van llegando nuevas vamos creciendo de una forma que no me lo imaginaba les agradezco mucho por todo ese apoyo que me están dando toda la gente de méxico saludo muy especial para todos los amigos los parceros de méxico que nos apoyan muchísimo también nuestros amigos de venezuela también nuestros amigos de ecuador también nuestros amigos de perú el amigo elvis vayan y visiten ese canal si ese canal es muy bueno el saca monstruos de río también pero él los saca arponiados es un artista para la pesca e y bueno ahí vamos y vamos también saludos para todos nuestros amigos también en en tailandia en vietnam que nos ven mucho que nos apoyan que nos envían saludos y también para nuestros parceros aquí nuestros amigos colombianos nuestros amigos que también tejen que nos miran para también compartir hay muchos amigos que nos comparten en argentina en brasil en todos los países de latinoamérica ya prácticamente pescador del llano ya se ve y eso es gracias a ustedes entonces bueno ahí la llevamos y la llevamos suavemente como dice la canción y cada vez trayéndole nuevos trucos nuevos tutoriales cosas detalles que suceden porque es que muchas veces nosotros estamos tejiendo y salen muchas cosas así entonces son cosas que no se pueden obviar que no se pueden pasar por alto como por ejemplo esto como cambiamos el color de la atarraya pues teníamos idea pero pues nadie lo dice nadie lo comparte la idea mía cuál es poderles mostrar de la forma más sencilla que nosotros lo hacemos o que lo hago prácticamente yo pues pescador del llano es el king garcía soy yo solito y pues bueno y todos ustedes porque sin ustedes créanme que sería muy difícil no creceríamos no tendríamos audiencia en fin no tendríamos todo el apoyo que nos hacen muchas gracias también a las personas que están haciendo sus membresías que nos apoyan ya son hartas personas gracias a dios también a las personas que buen corazón nos han llamado y nos han hecho las donaciones hay muchas personas que nos han contribuido con el canal lo hacen de corazón les agradezco mucho y bueno esto lo podemos hacer las veces que sean necesarias si nosotros un cliente si son personas que tejen como yo que tejen para vender atarrayas y el cliente les dice que quiere que la atarraya tenga todos los colores de la bandera entonces hay que hacerlo así con qué fin lo hacemos así con el fin de que cambiamos el cordón el cordón umbilical lo cambiamos y también cambiamos el hilo de la aguja sea el color que sea sí pero se va a ver más bonito las franjas que cambiamos de un solo color todo en un solo color y no que el cordón umbilical se vaya a ver de otro color si por lo menos esta atarraya me la trajeron y esta atarraya en la parte de arriba pero les muestro allá en la parte de arriba se ve con un cordón rojo allá se ve el cordón rojo es el cordón umbilical pero el alzo y le muestro entonces eso es lo que hay que tratar de evitar si miren el cordón rojo del cordón umbilical esto es lo que nosotros vamos a evitar la persona que estaba tejiendo la atarraya no le cambio el cordón rojo si dejó el cordón umbilical cambio el color que venía de rojo lo cambio a verde pero es sólo el de la aguja el del cordón umbilical lo dejó ahí y mírelo aquí sí ya cambio los dos colores pero entonces para que no les suceda eso hacemos esto sí para que no les pase eso hacemos esto y queda mejor por qué porque pues no se va a ver no se va a ver ese no se va a ver ese hilo notorio que muestra que ahí va el cordón umbilical sí entonces eso es algo muy bueno listo eso es algo muy bueno que pues no sé quería compartirles desde hace rato y ya me lo habían solicitado en repetidas ocasiones sino que la verdad es que he estado muy ocupado porque hay bastantes pedidos hay bastantes pedidos de atarraya ya se viene aquí en colombia pues la época acá en el llano ya se viene la época del del que del verano y es donde más van a usar atarrayas entonces tenemos pedidos represados y pues nos ha tocado estar camellando como negros entonces amigos de igual forma pues no los olvido sigo subiendo los tutoriales para mí es más que un gusto es un placer y es un compromiso con ustedes de estarlos actualizando en todo lo que tenga que ver con con las atarrayas con todos y sea que ustedes siempre que miren su teléfono y miren notificaciones nuevas de pescador del llano van a encontrar un truco nuevo van a encontrar algo que es algún detalle que hacía falta y hay muchos detalles sí en el momento de elaborar la atarraya sí ya que pues podemos elaborar una atarraya de una forma u de otra y siempre va a haber algo que vamos a tener una duda o vamos a tener alguna inquietud entonces trataré en lo posible de bueno salir rápido esos pedidos para seguir subiendo con más frecuencia los vídeos ya que hay mucho material que nos han dicho material para crear vídeos que nos han preguntado por favor colabora me mira con esto que no lo entiendo subeme un vídeo de esto o mira te envío una forma de hacer una atarraya te envío una forma de hacer un nudo muchas personas no lo han hecho personas que también tejen y venden sus atarrayas nos han compartido porque pues se han dado cuenta de que en realidad este canal más que pronto tener uno un canal de youtube es poder compartirles y poder tratar de conservar esa cultura que estábamos haciendo o que hacían nuestros abuelos anteriormente que es hacerlas sus propios artículos de pesca hoy en día la mayoría de las personas ya no quieren tejer solamente pues obviamente que esto es de paciencia así quieren llegar a un almacén y comprarla sí pero hay muchas personas que pronto no tienen la oportunidad o no tenemos la oportunidad de tener el dinero para ir a comprarla ya lista entonces nos toca fabricarlas sí y qué mejor que fabricarlas nosotros mismos créanme que nos va a dar más gusto cuando vayamos a pescar cuando saquemos una un pez con las mallas que hacemos nosotros mismos es una alegría que ustedes no se vayan no se van a imaginar solamente la van a saber el día que hagan sus atarrayas y vayan y pesquen ustedes mismos con sus propias redes es una alegría que yo sé que cuando lo hagan me van a escribir y me van a mostrar lo que pescan muchas de las personas que han hecho las atarrayas con los vídeos de nosotros nos han mandado fotos nos han mostrado vídeos las pescas que hacen nos agradecen por la paciencia y pues bueno cuál es la idea mía mostrarles mostrarles todo lo que lo que uno va adquiriendo o todo lo que uno sabe pero pues obviamente no lo puede uno estampar en un solo vídeo y toca poco a poco irlo irlo mostrando porque pues son muchos los detalles son muchas las cosas son muchos los trucos sí y pues bueno ahí la llevamos ahí vamos juiciosos gracias a dios gracias a ustedes ya vamos casi para los 4600 suscriptores me alegra mucho ver que la gente nos va apoyando cada vez más y bueno ahí vamos haciéndole juiciosos ya vamos a terminar rápido esta vueltica para mostrarles cómo cómo es el cierre y cómo queda el cambio de color voy a hacerle rapidito y voy a pasar un momentico el vídeo y ya les sigo mostrando listo bueno amigos entonces ya terminamos la vuelta miren ya llegamos aquí ya está toda la atarrallita tejida mirenla ya está todo toda la vuelta del verde y ya llegamos otra vez al punto de siempre a nuestra unión acuérdense en que cambiamos la forma de hacer el tejido de la unión de la vuelta si que no lo compartió un amigo del bajo sino como es para que para que no se note como si viera la unión sino simplemente como si fuera otro ojo y recuerden se lo voy a recordar cojo mi hilo y le doy una vuelta acá para que le ve esta vuelta solamente para sujetar el espacio donde necesito hacer mi nudo aquí prácticamente ya lo tengo a ojo pero nos vamos siempre a apoyar mientras que no estemos 100% seguros nos vamos a apoyar del mallero y miren ahí ya está vea lo hice al ojo porque obviamente dejo todos los días y hago miles de vueltas pero es mejor mire con el mallero se aseguran de que quede a la altura que es mire si que hago agarro acá con estos dos dedos y dejo este libre hago mi gasita con el índice doy una vuelta para hacer el nudo sencillo y le paso una por la mitad para asegurar para hacerle el nudo y medio y bajo y aprieto y listo mire ya quedó mi vuelta hecha vea ya quedó unida mi atarraya ya quedó unida mire ya cambié el color mire sigue el cordón umbilical verde y sigue el cordón de mi atarraya verde y aquí sigo haciendo las vueltas que necesite hacer ya verdes listo que lo único que se va a notar este esta unión aquí no es más de resto y para allá todo va a quedar verdecito mire tanto para allá como para acá es más lo que si quieren podemos correr acá un poquito el cordón umbilical lo podemos correr un poquito y listo con eso el cordón va a quedar más para allá yo recomiendo siempre cuando estén tejiendo denle uno o dos para acá y lo corriendo y lo corriendo y lo corriendo si con eso no se va a formar esa desigualdad veces que se forma entonces muchachos ya las personas que están acá ya las personas que llegaron hasta este punto de ver el vídeo les agradezco muchísimo que nos apoyen que nos miren sobre todo que nos compartan que nos dejen sus comentarios para nosotros es muy importante que nos dejen sus comentarios y pues no siendo más nos vemos en un próximo vídeo muchachos no olviden suscribirse vea ahí abajito ahí abajo hay un botoncito para suscribirse y ahí al lado hay uno y una campanita de la campanita para que se ponga negrita y eso que quiere decir que cada vez que yo suba vídeos te le va a llegar una notificación a su computador o le va a llegar una notificación a su celular de que hay un vídeo nuevo para que no se lo vaya a perder si también ahí hay un botón de compartir por si ustedes quieren compartirle a alguien que quiera aprender sería muy bueno con eso nos vamos ampliando y vamos ampliando nuestro conocimiento entre todos bueno muchachos no los molesto más chao chao nos vemos